En labores de control y vigilancia, patrulleros de la estación de policía del COPEI capturaron a un sujeto a quien le encontraron 197 gramos de cocaína. La detención de José Ortiz, de 24 años, se produjo en el barrio Las Delicias, donde fue abordado por los uniformados que al practicarle una requisa se percatan que llevaba la droga. Ortiz fue dejado a disposición de la Fiscalía en Bosconia como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Las autoridades mantienen una fuerte ofensiva contra el microtráfico en el Cesar, por lo que solicitaron el apoyo de las comunidades con información o denuncias que permitan contrarrestar esta actividad al margen de la ley.